Me dijiste hace meses que me alejara de ti No estabas convencida, no podías fingir Se notaba en tu cara, lo que yo te faltaba Aun después de presumirte, enamorada Que ahora estás muy feliz, que has cambiado tu vida Ay, ni tú te la crees, se te nota en la risa Pues sonríete nervioso, así pedías mis besos No podrás olvidarlos, yo seré siempre tu dueño Vas a ver mi cara cuando él te haga el amor Y ahí entenderás que yo era la satisfacción Te acabarás mi nombre entre tus dientes Deseando que tu cuerpo se bañe por completo en mi sudor Cuando tenga tu cuerpo en la cama respirándote en la espalda Le pedirás que te haga lo que yo Que estire tus cabellos y te diga al oído Voy a hacer lo que se me antoje contigo Mi amor Y esto es mi cari Y la tracalosa de Monterrey No, 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 no No, 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 no Vas a ver mi cara cuando te haga el amor Y ahí entenderás que yo era la satisfacción Te acabarás mi nombre entre tus dientes Deseando que tu cuerpo se bañe por completo en mi sudor Cuando tenga tu cuerpo en la cama Respirándote en la espalda Le pedirás que te haga lo que yo Que estire tus cabellos y te diga al oído Voy a hacer lo que se me antoje contigo Justo como lo hice hoy Yeah, yeah, yeah Na, 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 na Na, 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 na Justo como lo hice hoy Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah